Hola, les invito a que me acompañen a descubrir quiénes fueron las personas que han dado sus nombres a nuestras calles y avenidas. Vamos a investigar un poco de sus vidas y su legado y a saber cuándo obtuvieron el honor de que una calle lleve su nombre. La avenida José Núñez de Cáceres tiene un largo de 5.4 kilómetros aproximadamente. Se extiende desde la autopista 30 de Mayo hasta la avenida John F. Kennedy. En todo el transcurso cuenta con dos vías de dos carriles de cada lado. Y es una calle muy transitada, además que es transversal a avenidas iguales o más transitadas. Así que si usted vive en el sector de Los Prados, San Jerónimo, El Millón, Mirador Norte, Jardines del Sur, entre otros, usted conoce muy bien la avenida José Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres nació el 14 de marzo de 1772 en la ciudad de Santo Domingo, hijo de Francisco Núñez de Cáceres y María Albor. Fue político, escritor, abogado y periodista dominicano. Cursó estudios de Derecho y Letras en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde posteriormente fue profesor. Cuando el Tratado de Basilea se produjo en 1795, es decir, la cesión de la parte española de la isla a Francia, él escapa y se radica en La Habana, donde desempeñó los cargos de teniente gobernador y asesor general del gobierno. Ese mismo año volvió a Santo Domingo y en 1815 obtuvo de las autoridades españolas la reapertura de la universidad, donde durante algunos años ocupó el cargo de rector. Durante esta independencia efímera, fundó en Santo Domingo los periódicos El Duende y El Telégrafo Constitucional. Pero sin el apoyo de la Gran Colombia, tuvo que entregar el poder al presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, que había entrado al país en noviembre de 1822. Se instaló en Venezuela para pasar después a México. Finalmente, José Núñez de Cáceres falleció el 12 de septiembre de 1846 en Ciudad Victoria, en el estado mexicano de Tamaulipas. José Núñez de Cáceres es merecedor de que una calle lleve su nombre, y es reconocido como el precursor de los movimientos independentistas en nuestra tierra, a pesar de que fue de muy corta duración. Soy Tony Hernández, nos vemos la próxima ocasión en La Calle. ¡Hola!